Hola, la cosa política se mueve hoy por un comentario que rebosó la copa, el del ex senador del polo Jaime Duzán, quien al referirse a los disidentes dijo, abro comillas, en este partido hay derecho a la estupidez, cierro las comillas. Muchos en la rueda de prensa se sintieron aludidos y se armó la de Troya. La rueda de prensa convocada para presentar las listas del polo democrático a las consultas del domingo quedó convertida en una pelea de las directivas con los disidentes. Llegó el tema de la candidatura de Urruti a las elecciones del Valle. No señor, allá no hubo ningún proceso democrático compañero, además usted no estuvo allí para que lo venga a decir, eso no fue así. Yo estoy informado, estoy informado. Mañana se votará en la comisión primera de la Cámara la ponencia sobre el polémico tema del foro militar. Hay varios cambios, los conflictos de competencia serán resueltos por el Consejo Superior de la Judicatura. Los delitos que nunca estarán bajo la jurisdicción castrense se redujeron a tres. Tres delitos. Jamás sean conocidos por la justicia penal militar y solamente por la ordinaria que son el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad y el delito de desaparición forzada. El representante del partido de la U, Miguel Gómez, reclamó del Congreso un mayor compromiso con las Fuerzas Armadas, ahora que hay un proceso de diálogo con las FARC. Mientras a los guerrilleros y a los terroristas les queremos dar todas las facilidades para reincorporarse a la vida civil, a las personas que pusieron el pecho y la vida por defendernos, queremos que se pudieran en las cárceles. Lo que les voy a contar, no sé si es por ingenuidad, falta de creatividad, pereza, mala fe. Miren esta imagen. La gobernación del Huila contrató una agencia de publicidad para que le diseñara el logo para su plan de desarrollo. La imagen es igual, idéntica a la de una empresa internacional de seguros de vida. El director creativo reconoció su error, pero dijo que era coincidencia y no una copia. Bien, y mi dato de cierre se refiere hoy a una carta escrita a mano. Bueno, de su puño y letra, el expresidente Belisario Betancur le escribe al jefe del equipo negociador de paz del gobierno Humberto de la Calle para felicitarlo por su designación. Aunque corta, la carta trae una frase que cae como anillo al dedo en medio de este proceso de paz. Abro comillas. Con mi más cordial, caluroso y esperanzador saludo, quiero felicitarlo. La paz está en gran manera en sus manos. La esperanza está en sus manos. Firma Belisario Betancur. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.